Bueno mis amigos, vamos a cambiar de tema, usted no lo va a creer, pero en los últimos 5 años han arrestado a más de 100 depredadores sexuales en Puerto Rico. Y es un tema que ustedes saben, que nosotros estamos casados con ese tema, nosotros queremos de alguna forma u otra contribuir para que se reduzca de forma dramática el tema del abuso contra los niños. Tenemos un panel aquí interesantísimo, está Alex Pacheco, que es agente de ICE. Alex, encantado de tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación nuevamente. Tengo con nosotros también a Rebeca González de León, que es la directora interina de este departamento. Gracias a Doña Rebeca por estar aquí, te lo agradezco. Gracias a Isha Concepción. Y también está el licenciado Ramón Rivera Grau, abogado de familia, encantado de tenerte aquí. Gracias Felina. Muy bien, cometí otro error, pero no fue culpa mía, fue como lo pusieron así. Usted es Aisha Concepción. Y Sardi, de Familias Capaces. Pues esa no me la voy a apuntar yo porque esa es un mejor de otro lado. Margarita Aponte ha preparado una historia muy interesante sobre el particular. Voy con Margarita para conocer el detalle. Gracias Ferdinand. En efecto, hace apenas una hora tuve la oportunidad de conversar con esta joven, hoy tiene 27 años. Sin embargo, cuando tenía 14, fue víctima de acoso sexual cibernético. Aún se le hace difícil hablar del tema, pero fue valiente. No quiso que le cubriéramos el rostro ni hablar de espalda. Ella da su versión de los hechos. ¿Cómo se dio el acoso en tu caso? Bueno, esto comenzó, pues estaba en mi iglesia y esta persona llegó a hacer una, verdad, una predicación y yo pedí oración por mi familia. Y en ese momento me pidió mi número de teléfono para hacer la oración durante la semana por teléfono. Y en esa primera llamada me dijo, tú necesitas una guía espiritual y yo quiero ser ese guía espiritual en tu vida. Y un guía espiritual necesita saber el color de tus pezones. Y me empezó a hacer preguntas que yo me asusté en ese momento porque en mi casa no se hablaba de la sexualidad. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 14 años. ¿Qué te pidió? ¿Fotos? Me pidió fotos, pero él me mandó las fotos. ¿Fotos de él? Me mandó fotos de él para que yo supiera, verdad, cómo es el cuerpo y las conversaciones que tenía. ¿Las fotos sin ropa? Fotos sin ropa, sí, fotos. ¿Y tú compartiste igualmente fotos tuyas o de algunas amistades? Sí, compartí fotos mías. Wow. Esa es una pequeña historia. Esa historia es grandísima y más adelante conoceremos. Pero ahí claramente esa es la historia que ustedes viven casi a diario, ¿vale? Correcto. Y ese caso, que la felicito por ser tan valiente. Esa jovencita nosotros la tuvimos en nuestra oficina y esta gente que ustedes tienen aquí trabajó ese caso junto con otra gente. Y la evidencia es desgarradora. Pero sí, ese es el tipo de casos que nosotros vemos en Puerto Rico. Con el tiempo se han puesto un poco más agresivos estos agresores y estas agresoras. Pero en resumen, eso es lo que vemos en nuestras oficinas a diario. ¿Qué pasa con esos individuos una vez ustedes los encuentran y los tienen? ¿Qué pasa? Buenas preguntas. Bueno, obviamente la investigación criminal se lleva a cabo y tan pronto tenemos toda la evidencia, se somete a un vela, se consulta con fiscalía y se procede a arrestar. ¿Y qué es lo que puede, disculpa, Felipe, pero qué es lo que puede, o sea, qué es lo que puede al final enfrentar esta persona? ¿O lo veremos dentro de cuánto nuevamente en la calle? Depende del delito. Mira, nosotros investigamos delitos desde la posesión de material con contenido de abuso sexual infantil, pornografía infantil, ese es un delito que tiene un máximo de 10 años y tenemos delitos como la transportación de un menor para transportarlo de punto A a punto B para sostener algún tipo de conducta sexual ilegal. Ese delito, igual que el de la seducción sexual, tiene hasta vida en prisión. O sea que las guías de sentencia le dan al juez la discreción para sentenciar a una persona hasta vida en prisión. ¿Ustedes están claros que en estas personas no hay cura? Para este tipo de personas no hay cura y van a ser reincidentes y van a seguir haciéndolo. A donde vayan. Así que, a donde vayan y donde estén. Así que esto, quizás deberían tomar unas medidas más estrictas. Claro, obviamente, nosotros trabajamos con las herramientas que tenemos en el Código Penal 2 de Estados Unidos. Fíjese... Ah, perdón, Víctor. Fíjese que esta persona habla de iglesia en específico, lo cual trae un problema mayor, que es el problema de que no hay un perfil del depredador o de la depredadora. Aquí, uno de los problemas tiene que ser que al no haber ese perfil, cualquier persona puede ser depredador. Correcto, correcto. Y lamentablemente, ¿verdad? Nosotros, y siempre nos preguntan, mira, ¿cómo yo los puedo identificar? Dame herramientas para identificarlos. Y la realidad es que al pueblo de Puerto Rico, yo ni ninguna agencia federal y estatal le puede dar un perfil. Así que nosotros tenemos que estar a ojo, a visor, a nuestra comunidad y en nuestros lugares de confianza. A la doctora, le tengo una pregunta, porque aquí se habla de 100 depredadores en los últimos 5 años y habla de rescatados. ¿Dónde están estos rescatados? Las 1.170 víctimas rescatadas. Bueno, la prioridad para nosotros, por ejemplo, las familias capaces, es identificar padres que puedan representar algún tipo de vulnerabilidad. Ciertamente no hay un perfil de personas agresoras, de padres agresores, madres agresoras. Pero sí hay unas características de algunos padres que pueden hacerlos más vulnerables a maltratar a una niña o a un menor de edad o a un niño, ¿verdad? O te dicen que rescatan. ¿Cómo es esta cosa de rescate? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la estadística de la que usted hace mención es que el año pasado nuestra agencia rescató 94 víctimas aquí en Puerto Rico. ¿Qué significa eso? Que esas víctimas fueron sacadas del ciclo de violencia sexual o de maltrato que tenían, tanto en la internet como presencial. Así que ese es el número que hace referencia a las 94 víctimas. ¿Dónde están? Recibiendo ayudas, recibiendo servicios, para obviamente, como la joven que tuvieron ahí, ¿verdad? Que ya tiene 27 años, ya han pasado 13 años desde esa investigación, puedan restablecer nuevamente y empoderarse y recuperar esa confianza que perdieron cuando el agresor o la agresora la estaba manipulando. ¿Qué pasó con ese supuesto líder religioso que hizo lo que hizo con esta joven? Debe estar, bueno, ya tiene 13 años, ya debe estar, ese individuo fue sentenciado 10 o 15 años de prisión, así que debe estarlo fuera o cerca de estar fuera. En el caso sobre el licenciado, ¿cuán frecuente es esto en los tribunales, este tipo de casos? Bueno, lo que pasa es que este tipo de delitos tiene sus vertientes en el aspecto federal, como ya ha señalado la gente, pero también tiene consecuencias estatalmente. Para que esté en la esfera federal se tienen que cumplir unos elementos para que se pueda configurar la jurisdicción del Tribunal Federal. Pero en la medida de lo que atañe a Puerto Rico, es alarmante la cifra de casos de abuso sexual, de acoso de familiares, tíos, hermanos, padres, padrastros, que vemos a diario, el Departamento de la Familia tiene intervenciones a diario, vemos las salas de investigaciones a diario casos de ley 246, en donde vemos que niños de 10, 9, 8 años y niñas son expuestas a abuso sexual, las estadísticas son alarmantes, y lo más que alarma es la falta de recursos de personal en las entidades estatales para poder atender este tipo de casos, que muchas veces se caen y ni siquiera se pueden probar, porque no se puede recoger toda la evidencia necesaria. O sea, que es importante que la ciudadanía, dentro de las obligaciones que le impone la ley 246, esté bien alerta, y los padres, los maestros, los familiares, ¿a qué exponemos y dejamos exponer a nuestros hijos cuando le entregamos una tableta o un celular? Déjame ver si puedo incorporar a Margarita, de alguna forma, porque me parece que es interesante cómo lograste esta entrevista y cómo te reacciona la persona, si la viste fuerte y si te dio algunos argumentos adicionales que sean importantes para esta discusión, Margarita. Sí, en efecto, tengo que reiterar que fue sumamente valiente. Yo le ofrecía en el momento de la entrevista, mira, podemos cubrir tu cara, proteger tu identidad, sin embargo, ella me dijo nombre, apellido, me dijo que no, que sí se la había hecho bien difícil, Ferdinand. Esto le costó años de terapia, ustedes la tienen en pantalla, con profesionales de la salud, específicamente psicólogos y psiquiatras. Dice que la experiencia la marcó toda la vida. Algo que me resaltó a mí, me parece sumamente importante y lo compartió con los amigos televidentes, ella dijo, tenía 14 años y en mi casa no se hablaba de la sexualidad. Así que, padres que me escuchan, madres, parece ser bien importante que el tema sí se hable con seriedad en las casas. Me preocupa, y yo estoy totalmente de acuerdo con Margarita, es que en estos casos de abuso sexual, subyace la realidad de que son personas cercanas al círculo de lugar los que están en esto. Existe un informe del Departamento de la Familia, de Familias y Niños Federal, que incluye el territorio de Puerto Rico y los estados de la Nación Americana, y se destaca que 9 de cada 10 menores que fue abusado, reportado el año pasado, y de hecho año tras año, el perfil es similar. Eran padres, uno o ambos padres abusaron de esos menores. Pero invertimos el tiempo en legislar y no en castigar a esas personas, y sí en legislar para castigar quizás a la víctima, y no a los victimarios. Pero ciertamente existen unas estrategias que se han destacado de parte de las agencias federales, y es la intervención en múltiples niveles con estas familias, con estos padres. Pero ese federal estatal, según dijo el licenciado, prácticamente los casos se caen en el tribunal porque no tienen suficiente personal, y entonces esos individuos, para no decir otra palabra, siguen en la calle, siguen haciendo lo mismo, y la víctima sigue sufriendo las consecuencias. Existe un plan nacional para la prevención del maltrato infantil en Puerto Rico que destaca que debemos impactar múltiples niveles a diferentes personas dentro del núcleo familiar, no solamente a los padres, a las madres, a la comunidad. Hay personas que siguen pensando que es mejor un cantazo a tiempo que un proceso disciplinario afectivo y efectivo. Hay propuestas para castración química, para acabar, ¿verdad?, para ver cómo se puede castigar con más fuerza este tipo de comportamiento. En la Florida acabamos de ver un proyecto de ley que venimos siguiendo hace rato, donde el gobernador Lizante ya básicamente está permitiendo pena de muerte para los depredadores sexuales de niños de 12 años o menos. Yo quisiera añadir a lo que... ¿Hace falta algo así en Puerto Rico para acabar con eso? Yo entiendo que más allá del aspecto punitivo que se ha probado, por ejemplo, como la pena de muerte, la pena de muerte se cree... No, porque se pudieran en la cárcel. Por eso, o sea, la pena de muerte no se ha demostrado que ha bajado el nivel de criminalidad y de asesinato y de delitos de primer grado como en otros casos. Lo mismo pasa aquí. Esto se combate con educación. Exactamente. Pero la educación con estos individuos no les funciona y tenemos que proteger a los niños. Sí, Marín, al criminal no es al que hay que educar. El criminal cumple su condena. Al que hay que educar es al padre, a la madre, al propio niño. A la víctima. Darles las herramientas a nuestros niños para que puedan enfrentar a... En esas herramientas de prevención, el pasado 19 de abril, nuestra agencia reunió a 1.700 jóvenes de la área educativa de Caguas y le impactamos con prevención y con autoestima para que esos jóvenes sepan identificar esas señales cuando... Voy a seguir tocando el tema, porque este tema ustedes saben que nosotros estamos casados con él y vamos a seguir ayudando a todo lo que podamos. Gracias a los tres. Tóngase una corta pausa porque tengo unos invitados que nos quedan todavía. Adelante, Kimberly. Así es, Ferdinand. Al regreso el general José Reyes comparte su nueva enmienda, su nueva encomienda en su día. Te retiro, no se retire. Jugando pelota dura, peras comienza, pero paso contigo, Margarita. Ready para ganar con la frase que paga. Busca lápiz y papel. La segunda parte de la frase es sintoniza las noticias. Recuerda llamar rápido a la bóveda de Tele 11 con la frase completa para la oportunidad de escoger ese premio. Anotaste la frase. Sintoniza las noticias. Sigo contigo, Ferdinand. Gracias, Margarita. Bueno, miren quién está aquí, señores. El general José Reyes, el ex ayudante de la Guardia Nacional. Está aquí con nosotros. General, ¿cómo está usted? Muy bien, Ferdinand. Encantado. Y buenas noches al pueblo de Puerto Rico. Qué bueno. Y está la señora Eneida Anglero, que es la directora ejecutiva de la asociación de Parkinson. Bienvenido. Buenas noches, cada señor. Hay un evento importante, general. Muévete con nosotros, Puerto Rico, este próximo sábado, 29 de abril, en el Parque Luis Muñoz Marín. También, comenzando desde las 9 de la mañana, tenemos una caminata en apoyo a los pacientes de Parkinson en Puerto Rico. Nuestra primera caminata. Y además vamos a tener unas charlas de capacitación, charlas médicas. ¿Dónde va a ser eso? En el Parque Luis Muñoz Marín. ¿Cuándo? Este sábado. 29 a las 9 de la mañana. ¿Y esto, todos los fondos son para ayudar a quién, Presidenta? Bueno, básicamente los fondos es para seguir trabajando con los pacientes de Parkinson. Ok. Para seguirle dando las terapias, ayudas. Usted me decía que hay muchos pacientes de Parkinson en Puerto Rico. Bueno, allá aproximadamente se considera como unos 25 mil ya identificados. Ok. Y esta actividad se va a hacer con el propósito de seguir motivando y de seguir orientando a la gente sobre este tema. Claro. Es parte de los esfuerzos de nuestra asociación. Mi mamá sufrió la enfermedad de Parkinson por 33 años. Murió en el mes de enero. Así que queremos seguir ese legado apoyando a nuestro pueblo. Ok. ¿Y el público en general puede participar allí desde este sábado? Desde el más chico hasta el más adulto. Y sobre todo pacientes de Parkinson, cuidadores, familias, para seguir apoyando a esta comunidad. Es bien difícil identificar a una persona que tiene Parkinson o por lo menos decírselo. Que uno cree que puede tenerlo y como que es incómodo decírselo. Bueno, muchas veces nos encontramos con personas con unos síntomas como por ejemplo los movimientos involuntarios. A veces yo me le acerco con mucho tacto, con mucho cuidado y yo le pregunto porque a veces las personas mismas no saben o no pueden reconocer esos síntomas. O lo niegan. 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 Están en estado de negación totalmente. Yo conocí a su mamá, a María Elena. La conocí al inicio de mi carrera periodística. Fue cubriendo precisamente este tipo de casos. Primero felicitarlo porque siempre estuvo de su mano y su mamá fue una mujer maravillosa. Una gran mujer. Gracias, Denise. Bueno, pero yo lo felicito por el esfuerzo. Me parece que es una gran iniciativa. ¿Cómo se siente en general? ¿La hora de eje tirada? Contento. Contento. ¿Cómo es hoy cuando amanece? Ya le dije, Ferdinand. Él tiene cara de persona que está en libre comunidad. Sí, sí. La sonrisa como que más... Segura. Segura. O sea, más relajada, más saludable. Libre. Y lo de la política, ¿sigue descartado o lo están llamando? Esos son rumores. Estamos bien contentos haciendo este tipo de apoyo. Pero lo están llamando porque me lo han dicho, lo han llamado mucho. Pero son rumores. Pero él no ha dicho que está descartado. Estamos enfocados en estos esfuerzos y el legado de mamá. No, aquí se está descartado. General. O sea, aquí se las mira mucho. Gracias. Tiene todo nuestro respeto. Voy a dar una pausa y venimos con la última. Se acabó esto. Venimos rápido. Bueno, y no quisiera terminar sin antes recordarle que este 6 y 7 de mayo es el Puerto Rico Jet Center. Oye, y está espectacular. Hay un avión que ya confirmó, un jet, que vale 60 millones de dólares. Y va a estar abierto para que la gente pueda entrar y pueda verlo y lo disfrute. 60 millones. Y me lo dijo el Capitán Benítez. Eso no me lo inventé yo. Me lo dijo el Capitán Benítez. ¿Qué es el que sabe? ¿Y nos va a llevar a dar una vuelta? Está buena. Y usted no puede contarme. Vamos para allá. Vamos para nosotros. Buenas noches. Señores, gracias por el trabajo excelente. Nos vemos mañana aquí en Juan de Conalga. Que disfruten la noche.